El niño muerto en el Pikachu En los tiempos de la revolución las personas tenían mucho miedo pues en la guerra se cometían muchas atrocidades militares y revolucionarios andaban por ahí robando o a los que no les caían bien los mataban en veces hasta abusaban de las mujeres Cuando los cristeros bajaban al pueblo hacían muchas maldades a la gente se robaban las tortillas y las ollas de frijoles que conformaban los escasos alimentos de las personas y de jabanás Las familias sin que comer o el dinero que hallaran se lo llevaban de cuenta que la gente se iba a los ranchos más seguros decían que Atacheo era más seguro y si alguien lo encontraba por el camino cuando se iba Luego luego los padres de familia escondían a sus hijas y las tapaban con pasto lo mismo sus posesiones Fue conocido que a un matrimonio que decidió huir de la situación en busca de algún lugar mejor Le pasó la siguiente historia y ya iban por el Pikachu Cuando a la mujer se vino el parto y dio a luz a un niño los guerrilleros andaban cerca de donde estaba la familia El niño comenzó a llorar lo trataron de calmar Pero el bebé no se controlaba y los soldados por su llanto los podrían encontrar y matarles Fue entonces que al padre no le quedó más que tomar al bebé y arrojarlo contra las piedras y así ocurrió aquella triste muerte